El próximo domingo a partir de las 21.30, Unión volverá a ser local. En este caso, en el estadio 15 de abril, recibirá la visita de Belgrano de Córdoba con una sola modificación. Hasta hoy, una sola modificación que es obligada. La vuelta a la titularidad para el pata Juan Pablo Vendaño, que jugará por el suspendido Rolando García Guerreño. Y hay que seguir también las evoluciones del arquero Nereo Fernández y de Manuel Brites, que hoy no formaron parte de la práctica formal de fútbol. Volvamos a ver las imágenes y con esto repasamos cuáles son las novedades del tatengue que se prepara para jugar el domingo frente al pirata. La escuela de fútbol de Club Unión te invita a sumarte a los más de 400 chicos que ya disfrutan con la roja y blanca. Si tenés entre 4 y 13 años, vení a practicar por la mañana o por la tarde en las canchas de césped sintéticos y el campo auxiliar del club. Acercate y aprendé junto al experimentado plantel de profesores que avalan los 19 años de trayectoria. Y sigamos armando las canteras tatengues. Muy bien, con imágenes de archivo aprovechamos también para mandarle un saludo grande a Julián Buccolini y le damos pronta recuperación a su bebé que está enfermo, por eso hoy no vino Bucco aquí con nosotros. El tatengue, decíamos, entrenó hoy por la mañana, fue a puertas cerradas en el estadio 15 de abril, donde el técnico Leo Madelón dispuso una práctica formal de fútbol. En la misma no estuvieron el arquero Nereo Fernández, que durante toda la semana trabajó diferenciado por una molestia y tampoco Manuel Brites, que ya hace un par de jornadas que viene con un dolor en el dedo gordo del pie derecho y por eso tampoco formó parte del equipo titular que arrancó la jornada de hoy. Aparentemente ambos jugadores llegarían al compromiso frente a Belgrano. Hoy su reemplazante de Nereo Fernández fue Matías Castro, naturalmente el arquero alternativo que tiene Unión, y por Brites jugó Agustín Sandoná. La formación que paró en cancha Madelón hoy, que enfrentó a los suplentes y que en principio arrancaría el compromiso del próximo domingo aquí en Santa Fe, Castro del Arco, Sandoná, Leo Sánchez, Avendaño y Santiago Suburigen en defensa. En la mitad de la cancha, Villar, Matías Sánchez Martínez y Nacho Malcorra, ahí en el ataque estuvieron Gamba y Enrique Triberio. Hay que esperar, en principio Brites llegaría sin ningún problema y Nereo Fernández también estaría en condiciones de ser de la partida el próximo día domingo, en el estadio de la avenida López y Planes, cuando el Tater reciba la visita de Belgrano de Córdoba. Este Belgrano que viene acumulando una racha muy buena, positiva, de cinco triunfos de manera consecutiva, y es uno de los escoltas que tienen los punteros en lo más alto del campeonato. Se anima a soñar el equipo del ruso Sieninsky, que vendrá muy motivado aquí en Santa Fe, con viejos conocidos, como por ejemplo es el caso de Jorge Velázquez, del Cují Márquez, y Sebastián Predier para los santafesinos. El plantel de Unión volverá a entrenar mañana, por la mañana en el predio de Casa Sol, el sábado lógicamente quedará concentrado en ese lugar, ya para esperar el partido frente al elenco córdobés. Mañana por la mañana será a partir de las 9.30 el horario de inicio de la práctica, la anteúltima, antes del partido frente a Belgrano, y como lo decíamos, las novedades pasan por las evoluciones de Emanuel Brites y de Nereo Fernández, ya está cantado el cambio de que el pata después de mucho tiempo volverá a ser titular en la primera del Club Atlético Unión, en lugar del paraguayo y suspendido Rolando García Guerreño. Y a propósito del pata, Juan Pablo Vendaño, vamos a escucharlo a este referente del Club Tatengue, que en los últimos partidos le tocó ser suplente, siempre apoyando desde afuera, siendo un pilar positivo, y también a una de las figuras que tiene el conjunto de Leo Maelón, estamos hablando de Nacho Malcorra, y otro que habla también es Diego Villar. Nosotros por ahí jugamos bueno en Quilme, hicimos un gran partido, yo creo uno de los mejores en primera, y bueno, ahora tenemos acá jugadores locales, por ahí jugamos con dos, pero ellos juegan mucho la segunda pelota, así que una de las ideas es esa, así que no, nos estamos preparando bien, ellos tienen jugadores individualmente buenos, y así que tienen el juego muy duro, y como, bueno, ya todos saben, pero nos estamos preparando bien para nosotros hacer nuestro juego y tener cuidado con las cosas que tienen ellos. Un equipo que en este torneo ha cambiado un poco su metodología de juego, tratando de buscar variantes, ya no es un equipo que abusa del pelotazo, sino un equipo que tiene una idea, que tiene jugadores de mitad cantes adelante muy veloces, que se apoyan mucho en su juego, en su centro del antelo, tratando de ocupar bien la segunda pelota, así que hemos trabajado a lo largo de estos 10 días de parate como para poder contrarrestar ese juego importante que tiene. Hemos hecho grandes partidos, hemos jugado también partidos que no fueron de lo mejor, y queremos solamente sumar muchos puntos en lo que queda ahora antes del parate, sabemos que jugamos dos partidos locales, con dos rivales durísimos, como va a ser el domingo con Belgrano, que es un rival que hace mucho tiempo que juega junto y que no te regala nada, que va a ser un rival duro, que seguramente juegan a hacer que nosotros nos pongamos muy pacientes, a hacerte un poco de tiempo y seguramente estará nosotros a ver el partido que tenemos que jugar, estar tranquilos, no volverlo loco, como nos pasó con Sarmiento, que empezamos a jugar al ritmo de la gente, la gente con la presión, como siempre pasa en el local que quiere que hagamos un gol rápido y si estás impaciente seguramente Belgrano te hace la cosa mucho más difícil, te hace complicado, es el rival duro y sabe a la que juega.